Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta. Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan a través de la emisora católica del Táchira Radio Natividad. Comenzamos con su programa de todos los viernes, configurando pastores al estilo de Cristo. Y comenzamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y con la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Buenas tardes para todos. Comenzamos este programa en el nombre del Señor. Y para compartir con ustedes detalles acerca de lo que vivimos nosotros en carne propia, que es la vocación sacerdotal. Les saludo a Juan José Pérez, seminarista del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, ubicado en Toico, Palmira, Tadatáchea, del segundo año de la etapa del discipulado. Y conmigo está... Alexis Navarro, del Seminario Santo Tomás de Aquino, igualmente, y del mismo año. Y venimos a compartir con ustedes algunos datos importantes de lo que pasa también en el mundo, en torno a este mismo detalle de lo que es la vocación, que no se nos puede olvidar, que es la llamada de Dios. Alexis, cuéntanos un poco desde tu perspectiva, desde tu vivencia, ¿en qué podías resumir la vocación? Algunas palabras. Vocación, primero la resumiría como una llamada, ciertamente, como una entrega y como un servicio. Esas tres palabras serían las mejor para describir lo que es una vocación. Perfecto, esto es muy bien. Y esto es de considerar bien importante, ya que todos tenemos una vocación, una vocación propia a la que Dios nos ha llamado. Primero, primero la vocación a la vida, la vocación cristiana, y luego, pues, a cada uno, pues, Dios nos va llamando a lo largo del camino. A nosotros lo ha hecho para la vocación, o especialmente a la vida sacerdotal. Entrando ya en materia de lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar un poco, a lo largo de los segmentos, de dos cosas muy importantes, que, si bien algunas han acontecido esta semana, otras están por acontecer. Y una, como es de costumbre, en este programa, es, o vamos a hablar de la audiencia general de su santidad, el Papa Francisco, que se realizó el pasado miércoles, y luego hablaremos de la importancia de la mamá, las figuras de la mamá, de la madre, en la familia, pero especialmente en la, en el desarrollo de esa vocación. Aleche, ¿tú crees que es importante una mamá en nuestra vocación? Bueno, pues, ciertamente, Juan José, y lo, me referiría primeramente a, a Cristo, que siendo Dios, y siendo verdadero hombre, quiso tener una madre que lo acompañara en este servicio que le iba a prestar, en esta entrega que iba a dar por cada uno de nosotros. Entonces, basándome en eso, diría que la figura de la madre en la vocación católica, cristiana, como persona, y especialmente en la vida sacerdotal, creo que es totalmente fundamental. Porque la madre, desde el hogar, se forman los valores, y esos valores que nos dan nuestros padres, nuestras madres, especialmente, ese cariño, esa fraternidad que ella nos da, nosotros la representamos en el pueblo de Dios y con lo que convivimos. Exactamente, no pudo haber sido otra mejor manera de explicarlo, y es bien cierto, y la mamá nos enseña, como tú dices, muchos valores dentro de eso, y es muy importante la amistad, que es lo que vamos a hablar de lo que aconteció en Roma el pasado miércoles 10 de mayo. Pero bueno, no demos todavía pistas. Vámonos a un corte comercial, a un corte musical, y ya continuamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. ¿Te vas? ¿Estás perdido? Espera un momento, porque el buen pastor irá por ti, y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos. Y continuamos con mucho más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo, el espacio donde hablamos de la vocación, todos los viernes por esta emisora católica del Táchira Radio Natividad. Y yendo en materia, la audiencia general del Papa Francisco, el pasado miércoles 10 de mayo, estuvo caracterizado por algo muy importante que decíamos en el segmento anterior, y es una palabra muy importante, que es la amistad. Pues se celebraba en Roma, y en todo el mundo católico, el Día de la Amistad Cotocatólica, que se celebra desde hace 10 años en memoria del histórico encuentro entre el Papa San Pablo VI y el Papa Cheunohua III, acaecida o acontecida en 1973. En esta ocasión, el Papa Francisco invitó a su Santidad, Taguadro II, Papa de Alejandría, y Patriarca de la Sede de San Marcos, para celebrar juntos el 50 aniversario de este histórico encuentro. Mira, Alexis, como aquí se viene narrando, pues, es un encuentro entre dos dirigentes religiosos, muy importantes, por cierto, cada uno, pues, digámoslo así, en su área, y que nos muestran, o que nos vienen a reflejar el pasado miércoles, la unidad, la unidad que debe caracterizar a los cristianos, y también el ecumenismo, la capacidad de encuentro entre personas que piensan diferente. ¿Qué opinas al respecto? Pues, Juan José, viendo desde el punto de vista de la historia, es curioso que, a pesar de que estamos dentro de la iglesia católica, y que muchas veces estamos al pendiente de las noticias de esta misma, pues, sinceramente te digo, nunca había escuchado este encuentro. Amistad copto-católica, uno queda como que, ya va, ¿qué está pasando aquí? Entonces, al adentrarnos un poco más en la historia, y viendo que se venía desde hace tiempo, y nosotros sin saber, da a conocer que es un encuentro sumamente importante, porque sí es verdad que la iglesia, por ser madre y maestra, tiene diversidad, ciertamente, pero da a conocer que entre esa diversidad, se encuentran a sí mismos en una sola cosa, que es la amistad. Y es curioso que, desde las dos iglesias, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, pues, hayan dirigentes que quieren continuar en esta amistad, que no haya una controversia, alguna diferencia entre ellos, por ser de ritos distintos, sino que más bien buscan un mismo fin, que es el bien del mundo común, de nuestra casa común. Y me parece muy bien porque, como tú le decís, yo tampoco había escuchado, ni siquiera sabía de que existía, hasta hace muy poco el Papa de Alejandría, pues, como uno es católico, pues, uno siempre ha escuchado del Papa Francisco, pero como también se viene reseñando, pues, es una amistad que ha ido encrecida, iglesias que se han separado a lo largo de la historia por diversas circunstancias, pero que ahora, a la luz también de la amistad, de la fraternidad que debe unirnos, pues, poco a poco se han ido hermanando, y se han dado cuenta que hay mucho más que los une que aquello que los separa. Incluso, el Papa Francisco dice lo siguiente, Querido amigo y hermano Taguadros, te agradezco que hayas aceptado mi invitación de este doble aniversario, y rezo para que la luz del Espíritu Santo ilumine tu visita a Roma, los importantes encuentros que mantendrás aquí, y sobre todo, nuestras conversaciones personales. Le agradezco sinceramente por su compromiso en favor de la crecida amistad entre la Iglesia Cota Ortodoxa y la Iglesia Católica. Para los que nos escuchan, es bien importante definir estas cuestiones, Cota, la Iglesia Cota Ortodoxa y la Iglesia Católica. Como lo saben, a lo largo de la historia, pues, han habido algunas divisiones dentro del seno de la Iglesia, y también Iglesias que se han ido afianzando en el territorio como tal, en donde, pues, se vive la fe. Y la Iglesia Cota Ortodoxa es una Iglesia del lado oriental del mundo, que manifiesta una misma fe católica, una misma fe cristiana, pero con algunas diferencias doctrinales. Dentro de eso, pues, su fe por el Papa de Roma, pues, no es la misma que tenemos los católicos. Sin embargo, estos dos hombres, jefes cada uno de cada una de sus iglesias, pues, nos demuestran que tenemos que salir un poco de nosotros mismos, ir al encuentro de los demás, al encuentro del otro para encontrarnos, porque eso es lo que nos pide también el Papa Francisco. Incluso hay un acontecimiento que también estamos, pues, la noticia que estamos utilizando viene dada de Vatican News. Más abajo nos hablan de un poco de los santos y los mártires para que nos ayuden ellos a conocer el misterio de la comunión. ¿Qué más o menos podemos decir en torno a esto, Alexis? Pues, dice, basándome ya en el título, que los santos y los mártires nos ayuden a crecer en comunión. Comunión, una común unión, es lo que va a conocer la palabra. Y, pues, ¿por qué pedimos, por decirlo así, la intercesión o la ayuda de estos grandes hombres, tanto santos como mártires? Pues, porque ciertamente en nuestra debilidad humana, pues, no somos perfectos. Solamente es perfecto Dios. Pero estos hombres lograron alcanzar una vida de ejemplo. Y que ese ejemplo sea el que nos ayude a crecer esta amistad que ciertamente ya está comenzada y está sembrada, pero hay que ayudarla a crecer como aquel árbol frondoso que se encuentra en una tierra. Y es perfecto. Incluso, el Papa, en esta oportunidad, que se dirige también al pueblo y que conversa con su homólogo, Taguadros, nos habla y nos reseña un poco. Dice lo siguiente, Y hablando de los mártires de la Iglesia Cocta, que son también los nuestros, quiero recordar a los mártires de la playa de Libia, convertidos en mártires hace algunos años. Pido a todos los presentes que recen a Dios para que bendiga la visita del Papa Taguadros a Roma y proteja a toda la Iglesia Cocta ortodoxa. Que esta visita nos acerque al bendito día en que seremos uno en Cristo. Y para dar un poquito un contexto histórico, pues estos mártires que manifiestan o profesaban la fe cocta ortodoxa, pero que es la misma fe cristiana, pues se hicieron mártires, fueron sacrificados por el Evangelio, por Jesucristo. Y el Papa nos dice algo muy importante, que esos mismos mártires que son de ellos, pues son a la vez los nuestros, porque también es una misma fe, es un solo el Señor. Y el Papa se adelanta un poco y no se queda solamente en lo que pasa en el acontecimiento en ese momento, sino que va más allá. Dice que el Señor nos bendiga para que nos acerque más a ese día en que seremos otra vez una sola cosa, en que volvamos a ser una sola Iglesia, en que regresemos a la unidad. Y eso es precisamente lo que debemos buscar. Y es muy importante. Ahora, por su parte, Tahuadro II, él va a dar también un mensaje refiriéndose a este histórico encuentro y va a hablar de la unidad y la paz para el mundo. El Papa de Alejandría y el Patriarca de la Sede de San Marcos, como ya lo mencionamos, su Santidad Tahuadro II, expresó su alegría por poder celebrar este día de la amistad cotocatólica y alentó el camino hacia la unidad entre ambas iglesias, invocando para todo el mundo una paz que trascienda todas las mentes, rogando que llegue a todos los lugares y que sea la prioridad de los dirigentes y de los pueblos. A continuación el texto de Tahuadro II deseo transmitirle mis felicidades en nombre también de los miembros del Santo Sino y de todos los órganos de la Iglesia cortoortodoxa en el décimo aniversario de su divina elección como Papa y Obispo de Roma. Aprecio todo lo que ha hecho durante este tiempo de servicio al mundo entero en todos los campos y rezo para que Cristo le conserve en plena salud y le conceda la bendición de una larga vida. Ahora miro este lugar y me remonto con la memoria a hace 10 años en esta misma fecha y recuerdo su querido afecto al acogerme junto con la delegación de la Iglesia Coto durante mi primera visita y como pasamos en tiempo santo junto a usted lleno del amor fraterno con el que Él nos colmó. Y así pues Tahuadro II pues sigue hablando y de la manera como lo hace el Papa Francisco lo va haciendo él. Se van dirigiendo saludos mensajes de cordialidad de fraternidad que nace mucho más allá de los seres humanos nada más sino que va incluso a lo espiritual que se dan cuenta que los dos son hijos de Dios al fin y al cabo y nos invitan a todos a la unidad. ¿Por dónde podríamos comenzar la unidad Alex y dónde crees tú que podría comenzar la unidad nosotros y los que nos escuchan en nuestras casas? Bien ciertamente la unidad se escucha como que algo lejano o grande o podría catalogarlo como inalcanzable muchas personas lo dicen así pero creo que el primer paso para poder llegar a la unidad es desprendernos de nosotros mismos porque la unidad es un paso y el primer paso para poder lograr esta unidad es no solamente pensar en mí sino también pensar en el otro vemos cómo entre ellos mismos marcan un mismo camino la unidad el Papa Francisco lo resalta basándose en los mártires de Libia y ahora el Papa Toguadro II también nombra a la unidad es decir ellos dos se están desprendiendo de lo que son para poder buscar un mismo fin esto creo que sería el primer paso desprendernos de cada uno de nosotros seguir el ejemplo de Cristo que no lo dijo él mismo en su evangelio no vengo a ser servido sino a servir y este servicio fue el que ayudó a él a inspirar a otros a servir y a buscar la unidad y perfectamente eso es a veces renunciar a algunas cosas pues eso es propio de los discípulos del Señor y ponernos en camino caminar juntos en Espíritu y Verdad dice o es el el lema del signo que desarrollamos en nuestra iglesia local de San Cristóbal y si el pobo Francisco pues lo hace y lo invita pues es una aunque suene redundante es una invitación a todos nosotros a ir en busca de la verdad de la verdad que no es otra que es Cristo y que nos invita al amor a la cooperación a la solidaridad y al encuentro mutuo me parece que es un mensaje espectacular que nos ha dejado el santo padre el pobo Francisco y Taguadero II su santidad Taguadero II que no es algo que es propio de ellos sino que ya viene incluso del concilio Vaticano II con el papa San Pablo VI pero que ese también sea un impulso para nosotros incluso a veces con nuestros vecinos con nuestros amigos con aquellos que nos caen también que no piensan como nosotros es una invitación a darnos cuenta de que hay algo más grande que nos une pero bueno esto es muy bueno e importante vámonos entonces mientras tanto podemos meditarlo vamos a un corte musical y ya regresamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo siendo las 4 y 25 minutos de la tarde continuamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo en el segmento anterior hablábamos un poco de lo que aconteció en Roma el pasado miércoles 10 de mayo audiencia general del papa que es lo que discutimos generalmente en esta primera parte del segmento de este programa de radio y pero tenían una connotación especial pues también se celebraba el día de la el día mundial evidentemente de la amistad cotocatólica uno tuvo el encuentro en su santidad el papa Francisco con su homólogo su santidad Taguadero II papa de Alejandría y patriarca de la sede de San Marcos y continuamos un poco viendo el mensaje que estos dos hombres evidentemente hombres de fe pues se compartían y y hablaban y iban discutiendo a modo de unión de cercanía de buscar la unidad esta fecha coincide precisamente o sea el pasado miércoles 10 de mayo coincide como decíamos al principio con el 50 aniversario en el que el papa Chenodua III se encontró con San Pablo VI y tuvieron este primer encuentro de dos iglesias hermanas que buscaban y buscan también la unidad el papa Francisco dice no olvido agradecerte con tanta alegría tu preciosa visita a Egipto en 2017 que fue una gran bendición para todo Egipto cuando dijiste no estamos solos en este apasionante camino que como en la vida no siempre es fácil y claro a través de él el señor nos empuja hacia adelante y desde ahora somos imagen viva de la Jerusalén celestial caminemos juntos por las sendas de la vida teniendo presente que esta es la promesa que nos ha hecho la vida eterna acompañándonos y apoyándonos mutuamente con oraciones acordes con esta promesa a pesar de las diferencias de nuestras raíces y afiliaciones estamos unidos por el amor de Cristo que habita en nosotros y la multitud de nuestros padres apóstoles y santos nos rodea y nos guía hemos venido a ustedes desde la tierra donde predicó al apóstol Marcos dice Taguadro II y su cátedra se estableció en Andrés Andría para hacer una de las sedes apostólicas más antiguas del mundo la tierra de Egipto la historia y la civilización dicen que pertenece a la naturaleza su padre es la historia y su madre la geografía he venido a ustedes desde la iglesia Cota fundada antiguamente por una profecía del libro del profeta Isaías en aquel día habrá un altar en la tierra de Egipto y una estela en su frontera fue santificada con la visita de la sagrada familia que bendijo la tierra de este a oeste de norte a sur y Taguadro II pues va haciendo su alocución va evidentemente representando o diciendo mejor dicho lo que representa como el papa de Alejandría y va hablando de su tierra como tal pero no dándose cuenta o no delimitando a que su iglesia es una contraria a la nuestra que su fe es contraria que su vida es contraria que están en desacuerdo sino que por el contrario nos une una misma fe y un mismo señor y lo explica de una manera muy interesante ya que como saben lo que era antiguamente Alejandría queda actualmente lo conocemos como Egipto incluso la sagrada familia de Nazaret huyendo de la persecución de Herodes que intentaba asesinar al niño Jesús pues van a estas tierras y la santifica como dice bien el papa de Alejandría que crees tú Alexi que podría ser una de esas maneras en que nosotros aquí en el estado Tachira un poquito lejos de Roma y de Alejandría de Egipto como podríamos ayudar para que se fomente la unidad entre estas dos iglesias hermanas bien José este en cuanto a la unidad pues ya refería que era desprendernos de nosotros mismos ahora desde aquí desde nuestra lejanía de Roma de Alejandría y de estas tierras lejanas creo que la mejor manera para ayudarlos sería la oración pero no me refiero a la oración del Padre Nuestro rezar al Padre Nuestro tal que se yo sino que veo que muchos santos nombran el silencio desde el silencio también se ora escuchar verdaderamente la voz de aquel que nos muestra cuál es la verdadera unidad y pues pedir por esta petición de unión entre estas dos iglesias comenzando por allí y para poder lograr llegar a la Jerusalén celestial que es lo que nombra el Papa Toadros Segundos y puede ser que el camino no sea fácil y claro como también lo refiere él puede ser que sea con piedras en el camino que sea rudo que algunas sean montañosas pero que siempre la oración sea nuestra fortaleza y que desde esta oración sea nuestra ayuda para contribuir a estas dos iglesias y precisamente lo que hay que hacer evidentemente tanto por la iglesia de copta ortodoxa como por la iglesia católica que es la oración que es suplicarle a aquel que que la fundó que es el mismo Jesús que le conceda a su iglesia la unidad que la unidad no es como decimos vulgarmente una mezcolanza sino que por el contrario es el reconocer aquello que nos une a pesar de nuestras diferencias pero eso es de humanos y eso es una manera muy importante y me gusta mucho lo que dijiste de verdad porque hay que pedirlo pero además también yo le agregaría y pues evidentemente hay que tener obras concretas aunque no pudiéramos hablar con una persona o siquiera conozcamos a alguien corto ortodoxo pues si podemos fomentar en nuestra casa la unidad en nuestro trabajo en la escuela en el ámbito laboral con los vecinos con nosotros mismos que podamos ir trabajando esa virtud de la unidad porque Dios es uno de treno al fin y al cabo y Él es la mayor muestra de esta unidad finalizando el mensaje para cerrar esta jornada muy interesante que también vivió Roma el pasado miércoles Tacuador segundo dice lo siguiente caminemos en este mundo como Él caminó refiriéndose a Jesús cantemos con David en su salmo mantén firmes mis pasos en tus caminos y mis pies no vacilarán invoquemos por todo el mundo una paz que trascienda todas las mentes rogando que llegue a todos los lugares y que sea la prioridad de los dirigentes y de los pueblos rezo hoy con ustedes para que Dios escuche nuestras oraciones gracias a todos dice Tacuador segundo importante destacar caminemos no habla en futuro que caminaremos o en pasado caminamos sino que lo dicen en presente tenemos que caminar desde ya desde este momento en el momento en el que estamos y pidámosle al Señor que nos ayude y nos dé fortaleza pues él es el dueño de la mía es el que al fin y al cabo nos puede ayudar y dice él o pide para todos una paz que trascienda todas las mentes una paz que sea para todos por igual y de que nuestros dirigentes pues también apuesten por esto y es bien interesante porque lo que acabamos de decir que como método para llegar a la unidad pues el mismo taguadro segundo lo propone y como decimos hace un momento si ya estos altos dirigentes de cada una de sus iglesias han tenido a bien encontrarse dar ese paso acercarse dialogar que es muy importante pues nosotros que seguimos también sus ejemplos y estemos pendientes de lo que nos enseñan pues son nuestros pastores podemos hacer exactamente lo mismo salir al encuentro de los demás bien interesante este acontecimiento Alexis porque como dijimos al principio ninguno de los dos lo conocíamos ninguno de los dos sabíamos de este encuentro entre estas dos iglesias y pues así como nosotros empezamos a conocerlo y ahora empezamos a orar por esta unión que ellos van planteando ahora muchas personas todos estos oyentes de Radio Natividad pues también conocen esta este evento y conocen esta nueva petición que debemos realizar en nuestras oraciones y que como lo decía usted Juan José que no sea solamente la oración sino que también mostremos obras que busquemos siempre la unidad entre nosotros mismos primero desprendiéndonos de nosotros y segundo ayudando a los demás a guiarlos a cada ellos a cada uno de ellos a caminar no a caminar no como lo decía usted no caminaremos en futuro no caminaremos en pasado sino caminar en el presente que desde ya podamos plantear una verdadera unidad y es precisamente esto y para que todos los que nos escuchan nosotros también pues lo hacemos de poder rezar por la unidad de los cristianos así como lo hacemos por las vocaciones sacerdotales su perseverancia su aumento también podamos rezar por la unidad que es lo que debe caracterizarnos y terminamos como dice el Señor en su palabra para terminar este segmento padre que todos sean uno como tú y yo somos uno y dice el Señor para que el mundo crea que en esta unidad que profesamos los cristianos pues el mundo pueda ver el rostro del Dios que también es uno vamos a un corte y regresamos en un momento con más de su programa de todos los viernes configurando pastores al estilo de Cristo configurando pastores a través de natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM y en esta parte de su programa configurando pastores al estilo de Cristo vamos a tocar el tema muy importante y significativo para cada uno de nosotros para todos los seres humanos por cierto que es el día de la madre el día de la madre en Venezuela pero vamos a tocarlo y vamos a hablar un poco de la importancia de la figura de la mamá de la madre en la vocación sacerdotal y evidentemente vamos a comenzar por el principio como quien dice popularmente ya que pues los sacerdotes no son extraterrestres no son seres de otro planeta ni tampoco han caído del cielo son seres humanos comunes y corrientes evidentemente pues tienen una mamá y tienen un papá y tienen familia y son gente normal o somos gente normal mejor dicho aunque aún no seamos sacerdotes pues nos estamos formando para eso y vamos a comenzar por definir a la mamá como una vocación pues ser mamá es una vocación cuando Dios nos crea y nos llama a la vida pues tenemos nuestra primera vocación la vocación a la vida que no la respondemos nosotros mismos como individuos sino que responden nuestras mamás y nuestros papás por nosotros y es la maternidad la paternidad en el caso de los hombres es el don más grande que puede tener un ser humano por cierto ya que se une a Dios en el trabajo creador es co-creador con Dios y pues evidentemente pues la mamá es está llamada a ser esa colaboradora estrecha de Dios que le va a ayudar a crear y bien importante esto no es bien interesante y es aquella que da la vida es aquella que no puede junto con otros padres pues esto no se puede hacer unilateralmente pues nos conceden la vida ¿qué opinas tú en torno a esto? Alexis ¿qué crees en cuanto a a esto de la maternidad la vida lo importante y lo sublime que es? Mi juan José lo ha nombrado usted como una vocación me vaso o me voy a lo antiguo yo soy muy histórico y me voy al Génesis donde Dios Padre crea todo crea al hombre y crea a la mujer como a su acompañante y le dicen reproduzcanse es decir que hagan de esa tierra fértil en hijos y desde ese momento le da una vocación a Eva Eva como madre Adán como padre y a su vez ellos enseñarían que esta vocación que Dios les otorgó pues a su vez tendrían que irla compartiendo uno con otros y irla enseñando y nombrado usted o preguntado usted que cómo se ve esta vocación o esta figura en la vida cristiana creo que al inicio comentábamos que el sacerdote pues no es un extraterrestre no es ningún animal sino que es una persona común y corriente y que tiene una madre y que esta madre es la que le enseña primero a caminar le enseña a comer que no se te olvide comer comer es muy importante le enseña a caminar en el sentido de que va en un camino le enseña a caminar le enseña a hablar le enseña todas estas primeras cosas pero lo importante le enseña también que próximamente en su vida también va a ser partícipe de esta co-creación de la cual usted está hablando y es bien importante porque al fin y al cabo como dice Alicia una vocación es un llamado Dios llama a cada mujer según sea el caso a ser madre y está en cada quien responder sí o no y cuando se decide que sí pues se tiene se va a formar la familia que una familia pues es la mujer que se une al hombre al esposo para para formar una familia y así es el plan de Dios pues luego viene el fruto del amor que son los hijos que somos nosotros en nuestros casos los hijos son el fruto tangible de ese amor que tienen nuestros padres y es bien importante esto pues se manifiesta físicamente ese poder como lo decíamos hace un momento co-creador que tiene el hombre y la mujer dentro también de la creación que es el designio de Dios y como tú bien lo dices pues también es la educación de los hijos una mamá tiene que tomar a su hijo no solamente darlo a luz sino tiene que alimentarlo cuidarlo protegerlo velar por él que esté bien que todo su proceso se lleve como debe ser que a cierta edad vaya a la escuelita luego al bachillerato que todo esté en orden que tenga ropa que tenga un buen techo y todas estas cosas que aunque parecieran muy humanas pues también son parte de esa misión que Dios les ha encomendado a cada una de ellas en el caso particular de las mujeres y al igual que el sacerdocio al igual que la vida religiosa pues la vida matrimonial ahí entran las madres pues es muy importante si no tenemos matrimonios tendremos vocaciones sacerdotales tendremos vocaciones religiosas si no hay hogares cristianos que enseñen a sus hijos el valor del evangelio de la sagrada escritura nacerán estas vocaciones es más complicado es más difícil no decimos que no porque Dios todo lo puede pero debemos darnos cuenta que estas vocaciones sacerdotal y religiosa tienen su fondo en la vida o en la vocación de las madres que celebramos este domingo y a las cuales felicitamos anticipadamente hoy les vamos a continuar con algunas cosas pero vámonos a un corte comercial y ya continuamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo siendo las 4 y 49 minutos de la tarde continuamos con este último segmento de configurando pastores al estilo de Cristo y hablamos un poco de la importancia de la mamá en la vocación sacerdotal venimos con otro punto bien importante que es el acompañamiento perdón el discernimiento vocacional y vamos a más que dar una teoría o cómo debe ser o cómo pasa o cómo no pasa contemos nuestras historias Alexis cómo fue tu mamá o cómo tu mamá te acompañó en el seminario menor y cómo te ha venido acompañando a lo largo de tu discernimiento para la vida sacerdotal bien José al momento de yo entrar al seminario menor mi mamá lo único que me dijo fue lo que usted quiera si es lo que verdaderamente usted quiere adelante que yo lo apoyo en todo entonces yo culminé mi seminario menor y muchos del seminario mayor me inspiraron a entrar al seminario mayor yo legalmente no quería entrar al seminario mayor no lo veía como una opción de vida es lo que uno le coloca el ser chamo tal que se yo estar en la sociedad una cosa la otra no lo veía entre mis opciones de vida ahora al ser el curso introductorio y ver que uno se va enamorando de esta vida pues mi mamá lo único que me dijo continúe en lo que a usted le gusta pero yo sabía que en lo más profundo mi mamá lo que me estaba diciendo que Dios haga su santa voluntad yo creo que mi mamá fue más como en vez de una figura inspirante yo creo que fue más como una figura de apoyo no fue tanto como que vaya vaya sino más bien es aquí estoy yo apóyese en mí en lo que necesite apóyese en su familia pero siga el verdadero camino que Dios tiene para usted porque ella siempre me enseñó desde pequeño que nosotros al ir caminando vamos como sembrando semillas y esas semillas pues crecen las raíces y crece el árbol y que este árbol que voy construyendo o que voy cuidando poco a poco ella me ha ido ayudando como esa base esa figura de apoyo para mi vida perfecto y es verdaderamente lo que pasa aunque en algunas oportunidades pues esa noticia que uno le comparte porque uno también escucha de los demás compañeros pues no es fácil o no es como que la noticia que como que esperan a lo mejor pues yo veo que las madres también son muy comprensivas y siempre apuntan a ayudar al hijo a hacer lo que él desee lo que le gusta lo que también le va a hacer su bien y eso el acompañamiento más que dar orientaciones y directrices usted tiene que ir por aquí porque yo se lo digo es más un camine que yo voy con usted en algunos momentos al frente algunos momentos de lado algunos momentos atrás pero cuente con mi apoyo que es al fin y al cabo lo más importante y más que colaboraciones es como yo lo digo también desde mi experiencia el apoyo de nuestras madres es es como una seguridad es saber como que tú no vas solo y sientes como que alguien te protege aunque pareciera un poco infantil la referencia es algo por el estilo es volver a esos inicios cuando uno es bebé o sea sentirse así uno pequeño vulnerable y que siempre va a tener esas manos porque las manos de las mamás pues son son calurosas en el sentido del amor y pues este amor ellas nos lo transmiten y uno se siente como que una tranquilidad total su ternura su cercanía la oración de ellas es la que nos ayuda pues su misma cercanía de estar con nosotros cerca de nosotros aunque no están juntos nosotros porque no viven en el seminario pues se nota se siente su preocupación su atención su mensaje buenos días cómo está cómo vaneció si le dice mi príncipe le dirá mi príncipe o bebé o como le diga la mamá o hijo mío como le llame pero se siente se siente ese cariño que traspasa incluso lo físico y la mamá pues pues también y yo que eso es universal la mamá de un seminarista reza por muy por diversas circunstancias que incluso puedan vivir pues esa experiencia de un hijo en el seminario la lleva a acercarse más a Dios y y darse cuenta del el valor y el poder de la oración que es su intercesión como algo es ser algo así como de padre a padre de mamá a papá decirle así como que bueno yo te estoy dando mi hijo que también es tu hijo pero me lo cuidas ¿no? porque te lo estás llevando entonces debe ser una comunicación bien importante y bien interesante y estoy seguro que también es la base de nuestras vocaciones y finalmente pues también una mamá no solo en la vida de un seminarista sino en la vida de un sacerdote también es la custodia de nuestra vocación porque siempre la que hijo ya rezó hijo esto como que no tiene que hacerlo hijo como que modere esto mire usted modere el carácter porque si va a ser así de padre imagínese la gente va a llorar con usted entonces ellas también como que van siendo una formadora en nuestro camino vocacional van inspirándonos y van alentándonos bien interesante esto también es algo importante incluso para aquellos que tienen a sus mamás difuntas porque también es el caso es esa inspiración de seguir adelante y es como que hijo mío aquí estoy yo te acompaño es bien interesante esto por el estilo bueno ¿qué quisieras tú decirle a las mamás de aquellos niños que a lo mejor le han dicho en estos días a lo largo de estos días mamá yo quiero irme para el seminario mamá yo quiero ser sacerdote mamá no sé como que como que yo quiero ser padre ¿qué le dirías tú? pues primeramente le diría que fueran este apoyo no basándome en mi mamá no mi mamá pues fue el apoyo para mí pero que sea el apoyo para su hijo desde la perspectiva que ella tenga no sé ayudándolo a llevarlo ayudándolo a buscarle si quiere ir al seminario pero que no le corten las alas a los niños porque si vemos cada quien quiere hacer algo en su vida y Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros entonces si una madre le corta las alas a su hijo pues a uno como hijo le duele más porque es aquella como que la más cercana de la cual uno convivió mucho más tiempo en donde uno estuvo esos nueve meses carne de mi carne entonces como que cuando la mamá le corta a uno las alas uno siente como que Dios mío entonces que no le corten las alas a los niños o a los jóvenes que quieren seguir este camino vocacional porque que vean en esa vocación la verdadera palabra de Dios que está inspirando a su hijo a ofrecerse a sí mismo para entregar un servicio y las mamás es una frase muy popular que no hay amor más grande en este mundo que el de una madre o el amor más semejante al de Dios es el de una madre pero el que un hombre o una mujer decida renunciar a sí mismo y seguir a Dios por el servicio de la iglesia también es un amor grande muy grande no sé no decir mayor o menor pero es muy grande a todas las madres que nos escuchan pues si si tienen esta circunstancia en su vida que algún muchacho pues se les acerca acompáñenlo ayúdenlo y no pierden el valor de también bendecir a sus hijos que es algo muy importante y para todos los que nos escuchan si pueden repetirlo de sus hogares sería genial y fantástico lo que nos enseñaba Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa obispo de esta diócesis señor si es tu voluntad dame un hijo sacerdote o una hija religiosa pueden repetirlo y es algo una oración muy importante y si es la voluntad de Dios pues que nos conceda a los padres un hijo sacerdote una hija religiosa y si uno de cada uno pues genial y si tiene tres hijos tres sacerdotes sería también fantástico a todas las madres a nuestras propias madres que lo más puede que nos estén oyendo gracias verdaderamente gracias por todo lo que han hecho lo que hacen y lo que sabemos que harán por nosotros pues si no fuera por ellas y por su amor nos tuviéramos aquí pero finalmente tenemos que ya finalizar el programa ya que es la hora de cierre pero no podemos irnos al éxito sin algunos avisos importantes que toda la comunidad de la diócesis debe conocer el día 2 3 y 4 de junio se realizará la convivencia de aspirantes al seminario mayor la segunda convivencia para aquellos jóvenes que desean entrar al seminario desean conocerlo o quisieran ser sacerdotes 2 3 de mayo para el seminario mayor para el seminario menor el bachillerato es el día 3 de junio pueden comunicarse a través de los números de la pastoral vocacional o en instagram c sacerdote sc y ahí tienen mayor información por otro lado el día 11 de junio será el festival de la canción vocacional una actividad que organiza el secretariado diosesano de pastoral vocacional donde varias agrupaciones elaboran o confeccionan canciones y pues compiten para ver cuál es la mejor pero con el fin de promover y exaltar la vocación sacerdotal que es un don inmerecido que Dios nos regala a nosotros los seres humanos y un anuncio muy importante un poco más reciente que los anteriores el día 21 de mayo del presente año será en la grita la ordenación diaconal de nuestro hermano arcángel cacique compartió con nosotros seminario una excelente persona y bueno Dios y la iglesia nos han llamado al orden de los diáconos y esperemos que próximamente al de los presbíteros y están todos con realmente invitados a participar en esta celebración pues cuando se ordena un diácono se ordena un presbítero pues la iglesia universal pero la iglesia particular debe alegrarse porque un nuevo pastor nos ha concedido el señor ¿alguna otra información? Alexis bueno también informar agradecer a todos oyentes y escuchas de Radio Natividad quienes participaron de la rifa que se realizó aquí en Radio Natividad ya se dio a conocer los premios de este mismo y pues a todos aquellos que colaboraron mil bendiciones muchísimas gracias a Radio Natividad que nos abre sus puertas tras el seminario Diosesano a este espacio donde compartimos un poco de la vocación gracias a todos los que nos han escuchado y han tenido bien compartir con nosotros a lo largo de esta hora recen por nosotros es lo único que podemos pedirle recen por la iglesia universal y bueno que Dios les bendiga y les conceda si es su voluntad un hijo sacerdote y una hija religiosa nos despedimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén será hasta el próximo viernes y no se pierdan configurando pastores al estilo de Cristo Dios les bendiga y no se pierdan y no se pierdan y no se pierdan y no se pierdan